¡Huelga nacional en todo el país! ¡Huelga nacional! Protestan por una mejor condición laboral. Inspectores de la Dirección de Trabajo y del Empleo de la región realizaron un plantón en los exteriores de la entidad. ICN Cadena Noticias se trasladó hasta la Dirección de Trabajo donde exactamente a esta hora vienen realizando un plantón trabajadores en el área de inspectoría. Buenos días. ¿A qué se debe esta medida de protesta? Bueno, ya hace dos años que la SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral no viene cumpliendo con las obligaciones laborales adquiridas mediante convenio colectivo con los inspectores de trabajo. Entonces hemos tomado la medida de fuerza a nivel nacional de paralizar nuestras labores. Solamente estamos pidiendo el cumplimiento de los convenios colectivos de los derechos ganados por los inspectores. ¿Cuántos son los inspectores que están acatando esta huelga? Somos ocho inspectores destacados de la ciudad de Lima hacia acá, la región Junín y a nivel nacional somos alrededor de 400. Todos están acatando la paralización que es una huelga indefinida que se inició ayer. Ellos manifestaron que vienen acatando una huelga indefinida a nivel nacional por tres motivos, la falta de cumplimiento de compromisos pactados, mejores condiciones e indumentarias que protejan su vida. En lo que es equipos de protección personal, uniformes, bono por dedicación exclusiva de los inspectores y también lo que es movilidad. Usted entenderá que la región Junín tiene una geografía un poquito distinta, no es que acá hay carreteras de penetración ni nada por el estilo. Entonces la movilidad que nosotros estamos requiriendo es justamente para cumplir con nuestras funciones inspectivas, para poder velar los derechos de los trabajadores. Además piden movilidad para el cumplimiento de sus funciones. Los protestantes consideran que se han reconocido estos pedidos, pero no se cumplen por falta de presupuesto. Advierten que tomarán medidas drásticas de acuerdo a lo acordado en asamblea. Pero todo el problema se basa en decirnos no hay presupuesto, no hay presupuesto. Pero sí se conoce que hay presupuesto para otras actividades, como es más contratación CAS, capacitaciones para los CAS, implementos para los CAS y para nosotros no hay nada. Más que nada en la región Junín es lo que nos vemos afectados, porque en Lima sí tienen algunos beneficios, llámese laptops, movilidad, pero acá en la región no lo tenemos.